El loco Juan Caravine, pasan las noches andando, cuando la noche está oscura, cuando el rayo de la una se oyaron. El loco Juan Caravine, pasan las noches andando, cuando la noche está oscura, cuando el rayo de la una se oyaron. El loco Juan Caravine, pasan las noches andando, cuando la noche está oscura, cuando el rayo de la una se oyaron. El loco Juan Caravine, pasan las noches andando, cuando la noche está oscura, cuando el rayo de la una se oyaron. El loco Juan Caravine, pasan las noches andando, cuando la noche está oscura, cuando la noche está oscura, cuando la noche está oscura, cuando la noche está oscura. El loco Juan Caravine, pasan las noches andando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Yes Gracias por ver el video 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 No 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 Gracias por ver el video No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo can we say we can love when we are so empty? ¿Cómo can we say we can love when we are so broken and so mean? ¿Cómo can we say we can give love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¿Cómo can we say we can love when we're full of selfishness? ¡Suscríbete! A ella le gusta andar sola Se hace la boba Cuando ellos le paran bola A ella le gusta andar sola Se hace la boba Cuando ellos le paran bola ¡Suscríbete! 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 Se llama Lola, a ella le gusta andar sola Se hace la boda cuando ellos se paran bola Se llama Lola, a ella le gusta andar Se llama Lola, a ella le gusta andar Se llama Lola, a ella le gusta andar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video